Igualable Y lo que estás a punto de presenciar Es un claro ejemplo Con su trayectoria Demostrando en cada una de sus presentaciones Porque es uno de los tecladistas más queridos Por el público Con ustedes El tecladista más versátil de la península de Yucatán El tecladista más versátil de la península de Yucatán El ex Wilbert El meteoro de la cumbia Vamos Wilbert, cumbia Hoy está El meteoro de la cumbia Cumbia, cumbia Desde Tepich, Quintana Roo Estás a punto de presenciar Un espectáculo único Que quedará grabado en tu mente Así que prepárate Que la cumbia empieza a sonar Wilbert El meteoro de la cumbia El meteoro El meteoro Wilbert El meteoro de la cumbia Wilbert El meteoro de la cumbia Iniciamos El meteoro de la cumbia ¡Gracias! 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 Ya escuchas el ritmo que se baila Ya escuchas el ritmo que se goza Ya escuchas el ritmo que se goza ¡Yeah! Buenas noches, buenas noches Es que el guitarrón Vamos a bailar ¡Bumbia! ¡Bumbia! Si me preguntan el ritmo que yo tengo, yo le contesto a latinoamericanos. Si me preguntan el ritmo que yo tengo, yo le contesto a latinoamericanos. Si me preguntan el ritmo que yo tengo, yo le contesto a latinoamericanos. 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 Se fue. Yo le contesto a latinoamericanos. 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 Vamos a ver, vamos a ver el chicharrón ¡Gracias por ver el video! 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 quiere tomar su madre ya está tomando bueno pues ánimo por allá vigente porque esto está comenzando todavía la pachanga hoy es hasta el amanecer así que no hay problema puedes quitar su boletito bien desquitado esa noche la pachanga hasta el amanecer nos vamos hasta que salga el sol esta noche así que abusados no se quede allá ahorita con ganas de bailar el contrario no hace la fiesta vengase a participar pres populares ahí están las chelas también para tomarse todos como la gente que usted la prefiera y a pasarla sumamente especial en esta excelente noche tropicalísima pero de gusto aquí en esta fiesta de Chil 2024 para ello el ritmo de sabor inconfundible de Wilber el meteorol de la cumbia paseo y baila el sabor tropical la piña maracuera 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 u Yo no tomo caña, que la tumba el viento, yo no tomo caña, que la tumba el viento, que la tumba enjuana, con su movimiento, que la tumba enjuana, con su movimiento. La piña madura La piña madura Que la tumba el viento, que la tumba enjuana, con su movimiento, que la tumba enjuana, con su movimiento. Y otra vez La tumba enjuana, con su movimiento, que la tumba enjuana, con su movimiento. Que la tumba enjuana, con su movimiento. Con su movimiento. La tumba enjuana, con su movimiento. La tumba enjuana, con su movimiento. Que la tumba enjuana, con su movimiento. Con su movimiento. Que la tumba enjuana, 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 con su movimiento. La chiquilla. La chiquilla. ¡Oye, que rico rico! ¡Aquí, que rico! ¡Aquí, que rico! ¡Aquí, que rico! ¡Aquí, que rico! Y los de Seatil también ¡Hola, hola, hola! ¡Pelano, qué rico! ¡Qué más! ¡Y los niños! ¡Hola! ¡Venga! ¡Se fue! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Ahí nomás, compadre! ¡Ahí nomás! Ricos temitas para bailar, ricos temitas para gozar, para divertirse en esta bonita noche. ¡Invitamos a todas las parejitas que están ahí en la parte de afuerita, compre su intramisible y pase a bailar, pase a gozar, pase a divertirse en esta bonita noche, ya que estamos en nuestra primera intervención musical. Wilber, el meteoro de la cumbia, Wilber, el meteoro de la cumbia, hace ratito estuvo con ustedes, el compadre, el camaleón. Que por acá anda tomando dos, está tomando dos, merecidamente, están tomando dos, están tomando dos, merecidamente, están tomando dos, descanso. ¡Vamos a bailar esta noche para que nadie se quede bailar, sin bailar, sin gozar, en este reventón! Por ahí, el encargado del sabor, Wilber, el meteoro con más éxitos para tocarles en vivo esta noche. Con saborcito, pero con sabor, con pésarosa. Vamos a bailar, a lo que sea, la sombra de la cumbia. Pero anoche, que encantado. ¡Sola! No me la recuerden, no me la recuerden, pero anoche. ¡Gombia, gombia! ¡Allá van las chaberas! ¡Eh! ¿Qué le pasa a mi chabela, que la noto muy cansada? ¿Qué le pasa a mi chabela, que la noto desvelada? Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada. Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada. ¡Quiero ver! Ya no quieren lavar, ya no quieren pachar, ni mucho menos. Ya no quieren lavar, ya no quieren pachar, ni mucho menos. ¡Pero anoche! Levantaba las manos esas, como vela con la cancha, levantaba las manos esas, como vela con la cancha, Conita, conita, va pa' allá Conita, conita, va pa' acá Conita, conita, va pa' allá Conita, conita, va pa' acá ¡Esa sabe la guía! ¡Esa sabe la manchosa! ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi chabela? Que la noto desvelada Se fue al baile por la nore Regreso en la madrugada Se fue al baile por la nore Regreso en la madrugada Ya no quiere la paz, ya no quiere la chana Mucho menos chucosa Ya no quiere la paz, ya no quiere la chana Mucho menos chucosa Pero a no Levantaba las manos, sí señor ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa sabe la guía! Levantaba las manos, sí señor ¡Ey! ¡Esa sabe la guía! ¡Esa sabe la guía! Conita, conita, va pa' allá Conita, conita, va pa' acá Conita, conita, va pa' allá Conita, conita, va pa' acá Y esta es tu fiesta ¡Esa sabe la guía! ¡Esa sabe la guía! Cuéntamelo, pregú Cuéntamelo otra vez ¿Dónde está que eres, duro? ¡No, no se va! ¡En la obra, en la obra! ¡Ahora, primo! ¡Ahora, primo! ¡Échale, monfe! ¡Piquita, piquita, piquita, piquita! ¡Piquita, piquita, piquita, piquita! ¡Esto, tío, esto, tío! ¡No te lo gustan! ¡Piquita, piquita, piquita! ¡Y la cordiona que sigue queriendo, compadre! ¡Te sigue queriendo! ¡La cordiona, claro! ¡La cordiona, claro! ¡De cabana! ¡Muy bien! ¡Para el Rodrigo Spau! ¡Vamos a dar, compadre! ¡Me conoce! ¡Muy bien! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Corita, corita, va pa' allá Corita, corita, va pa' acá Se va la tabela Y esconde, púrpela Vamos gozando Y creo que me voy a la fiesta Se va, se va, se va Se fue Se suda, pero se goza sabroso Es que vamos continuando, vamos continuando con más música Vamos continuando con más Con más del motor para todos ustedes Para toda esta banda que se vino a bailar Que se vino a gozar, que se vino a divertirse Que pagó su intramisible para que baile todiquita La noche con nosotros Que más al ratito va a regresar nuestro amigo El camaleón, ándale pues Así que, familia bonita, vamos a continuar Vamos a continuar con más música Ahí saludando, ahí para toda la banda Que se vino de Carriopuerto Hay banda de Felipe Carriopuerto Nada, no hay Los de Cancún también compadre Por allá andaban algunos de Cancún compadre Así es que vamos a continuar, vamos a continuar enviándoles más saluditos Si ustedes han algún temita en especial Con toda confianza Acérquese con nosotros A soltar ese temita Para que usted siga y siga bailando A la noche Vayan por su cervecita Ustedes que sí pueden compadre Saludcita de lo bueno para todos ustedes Así es que buenos amigos Nosotros ya no compadre Porque ya casi pues Ya nos van a novedar compadre Ándale pues Así es que vámonos rápidamente con este temita Estamos seguros Que la van a bailar Vámonos Cuéntale Vámonos Vigó la persona Vigó la grasa ya tú No te lo pierdes Mi vecinita tiene Una cumbia para bailar Esa negrita tiene Cándela para gozar Mi vecinita tiene Una cumbia para bailar Esa negrita tiene Cándela para gozar Mi vecinita tiene Una cumbia para bailar Esa negrita tiene Cándela para gozar Mi vecinita tiene Una cumbia para bailar Esa negrita tiene Cándela para gozar La brasa La brasa Seguro el sabor Seguro el sabor La izana Mira cómo baila la maizana Cómo se mueve ese menino Mira cómo baila la maizana Cómo se menea así para arriba Mira cómo baila la maizana Cómo se mueve ese menino Mira cómo baila la maizana Cómo se menea así para arriba Esa brasa marosa Y este paso El paso del gallo canta Uy, qué sabor Viva Para ti Mira cómo baila la maizana Cómo se mueve ese menino Mira cómo baila la maizana Cómo se menea así para arriba Mira cómo baila la maizana Cómo se mueve ese menino Mira cómo baila la maizana Mira cómo baila la maizana Cómo se menea así para arriba Otra vez, otra vez Cómo se mueve ese menino Y paso, paso Cómo se mueve ese menino Mira cómo baila la maizana Y paso, paso Y así de sabor, así de sabor Y la baila en la casa Más joven que nunca, aquí Ponsito Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y a mí también Lucina, Lucina Más joven que nunca, aquí Ponsito 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 Y machuca, machuca, chile, chile verde, pero asado, sabrosa, sabrosa. Y el vestuario de Chile, con el chile habanero, el chile ancho, el chile tarro, el chile serrano, el chile dulce, el chile alapeño, el chile topequi, el chile bolido. Y el chile ancho, el chile, el chile verde, pero asado, una vez, otra vez. El chile más, el más chiquito, pero picoso. El chile seco. Estoy pensando que te voy a decir. Y el chile, el chile, el chile, el chile verde, pero asado. Y esto va, hasta acá, Río Puerto. Y esto va, hasta acá. Y esto va, hasta acá. Río Puerto. Y esto va, hasta acá. ¡Vamos! 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 Se va, se va, se va ¡Se fue! ¡Qué bárbaro! Y el aplauso, y el aplauso ¡Yeah! Se va a aplaudir, se va a aplaudir ¡Bárbaro! Recuerden que los aplausos son para ustedes Para aquellos que están bailando ¿Qué estamos de fiesta? ¿No estamos de fiesta, compadre Lu? Como que los veo medio tristones Todavía, compadre, todavía no hace efecto La vitamina C C de cerveza Ándale pues Así es que vamos continuando Vamos continuando mejor con más temitas Vamos continuando con más de lo mejor para todos ustedes Así que familia bonita Póngase a bailar, póngase a gozar, a disfrutar A sudar la gota gorda, compadre Así es que hay calor y hay sed Pero hay sed ingeniero ¡Más, sí! Está seca su amistad el ingeniero No da nada No pone nada Pero bueno Vamos a seguir bailando y gozando esta noche de fiesta Mi gente bailadora Yatil presente La gente de Xpichil por supuesto también A los amigos de Filomeno Mata Que por ahí, compadre Se está reportando a todas las familias bonitas bailadoras Que los acompañan esta noche Invinidos Que la sigan pasando en grande Porque seguimos ¿Cómo se lo dejaron la música? Muy bien Vamos a ver ¿Cómo viene sonando un sabroso para ti? ¡Cumbia! ¡Sabrosito, sabrosito! ¡El cumbito! Esto que te tengo aquí Es algo rico, sabrosito Es juguito de naranja Que te da energía para bailar Esto que te tengo aquí Es algo rico, sabrosito Es juguito de naranja Es juguito de naranja Lo tomas Se te arma la pachanga Y escoge A una linda chamaca Y bailas Con ella hasta que salga Juguito Juguito de naranja Lo tomas Se te arma la pachanga Escoge A una linda chamaca Y bailas Con ella hasta que salga Pura vitamina C Y un juguito de naranja Eso que te tengo aquí Es algo rico, sabrosito Es juguito de naranja Que te da energía para bailar Eso que te tengo aquí Es algo rico, sabrosito Es juguito de naranja Que te da energía para bailar Juguito Juguito de naranja Lo tomas Se te arma la pachanga Escoge A una linda chamaca Y bailas Con ella hasta que salga Juguito Juguito de naranja Lo tomas Se te arma la pachanga Escoge Escoge A una linda chamaca Y bailas Con ella hasta que salga Rigo y sabrosito Rigo y sabrosito mi gente Báilale, báilale Ahora Ya está Y otra vez Soncito Soncito Juguito de naranja Juguito de naranja Lo tomas Se te arma la pachanga La pachanga Y esto es A una linda chamaca Y bailas Con ella hasta que salga ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esto, Boquito! ¡Qué chaqueta! ¡Oyelo, oyalo! ¡Oyelo! ¡Hola, caribanes! 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 Sube, sube, sube Sube, 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 sube Arriba, doy, 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 abaste, doy, doy Arriba, doy, doy, abaste, doy, 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 arriba Puisque viene, doy, 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 arriba Puisque viene, doy, 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 arriba ... Estoy morriendo ¡Aquí no! ¡Cocleta! ¡De pasito, de pasito! ¡Sube! No me la suelte, no me la suelte, seguimos bailando, seguimos gozando, hay un tema señores, para que siga bailando mi gente, su fiesta es sabroso para bailar, para gozar a lo que suena a los temas clásicos, va a bailar, dice que dice, anda un señal compadre, cúmbiales, sabroso, ahora, el tema clásico, va a bailar, el tema de ritmo, que no puede bailar, que no puede bailar, que no puede bailar, que no puede bailar, muy bien, bailando, ven mi amor, es un nuevo ritmo, un ritmo que hay en esos arositos, se baila, que rico, predadito, vamos a ser, a ver este brincaíto, ven mi amor, es un nuevo ritmo, un ritmo que es arosito. Toco 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 Ñaito Toco Ñaito Tocoñahito Lo venden en el telán Tocoñahito Lo venden en el coche Tocoñahito Voz un personal en el baile Tocoñahito Lo venden en el baile Tocoñahito Toco, 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 tocoñahito Tocoñahito, tocoñahito Toco, 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 tocoñahito Tocoñahito, tocoñahito Ya no le vas a ver, Tocoñahito Un momento, ¿por qué es que no lo baila? ¿Qué es tú? Tocoñahito Dice Sa, sa Sa, sa Ven, mi amor, con el ritmo Con el ritmo pegajoso, sanosito Sin bailar, tan rico, tan bonito Vamos a bailar, te brincaíto Ay, ven, mi amor, con el ritmo Con el ritmo pegajoso Toco, toco, tocoñahito Tocoñahito, tocoñahito Toco, 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 tocoñahito Tocoñahito, tocoñahito Lo venden en la escuela Tocoñahito Lo venden en el baile Tocoñahito Suspensa con el baile Tocoñahito Lo venden en las paredes Tocoñahito Toco, 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 tocoñahito Tocoñahito, tocoñahito Toco, 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 tocoñahito Tocoñahito, tocoñahito Sa, sa Sedúcelo, sedúcelo ¿Y cómo lo columpeas, compadre? Columpeanos, columpeanos ¡Eso! 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 Colomando! ¡Eso! 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 ¡ Right! ¡Eso! ¿Y te sabes el chiste del cerdito compadre? No, no, no lo sé, al rato me acuerdas Vamos a bailar rico y sabroso Vamos con ese tembito saborcito para bailar Cumbia sabrosa Vamos gente a bailar Vamos a hacerlo Señores tengo un caballo, yo le llamo el vencedor Señores tengo un caballo, yo le llamo el vencedor Su velocidad es de un rayo, cuando lo muerta mi amor Su velocidad es de un rayo, cuando lo muerta mi amor Andala fuera en Montería, también la te meten aquí Andala fuera en Montería, también la te meten aquí Mi caballo es buena cría, es de la hacienda Guayaquil Mi caballo es buena cría, es de la hacienda Guayaquil Paso de mi caballo Mi caballo es vencedor Paso de mi caballo Toki, 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 Toki Mi caballo es vencedor Toki, 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 Toki Paso de mi caballo ¡Taki, taki, 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 caballón! Señores, tengo un caballón, yo le llamo al vencedor Señores, tengo un caballón, yo le llamo al vencedor Su velocidad es de un rayo, cuando lo monta, mi amor Su velocidad es de un rayo, cuando lo monta, mi amor Gané la feria en Montería, también la de Medellín Gané la feria en Montería, también la de Medellín Mi caballo es buena cría, de la hacienda Guayaquil Mi caballo es buena cría, de la hacienda Guayaquil ¡Taki, taki, 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 pasión de mi caballo! ¡Taki, taki, 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 paso de mi caballo! ¡Taki, taki, 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 paso de mi caballo! ¡Taki, taki, 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 paso de mi caballo! ¡Taki, taki, 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 ponte mi caballo! ¡Taki, taki, 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 caballo, vencedor! Sigue la fiesta, sigue el sabor Vamos a bailar Este es el caballo Este es el caballo vencedor Caballo viejo Y esta es tu cumbia La cumbia es la rosa Y que si Rumba La quinta, la quinta Caballito, caballito Caballo viejo Arre cuaco viejo Y nos vamos a Tulum A ratito, ratito A la Riviera Maya Sanzaman 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 ¡Arra caballo! ¡Se fue! ¡Y la pregunta, la pregunta! ¡Yeah! La pregunta de la noche, compadre. La pregunta de mí. ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Uuuuh! ¡Que levanten las manos las chicas solteras! ¡Una! ¡Dos! ¡Si hay! ¡No parezca! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Si hay! ¡Cinco! ¡No parezca! ¡Si hay! Hay que hay uno aquí abajito. ¡Dónde está! ¡Dónde está!